Oye, somos más hombres que mujeres, ¿qué pasó? Ahora lo ves, a ver, ahí están los novios, ahí están los novios ya, ya bailaron el vals del dólar, el vals familiar, ya vamos avanzando con el programa. Vamos por el tiempo, compadre, estamos perfectamente de tiempo, qué bonito, mira, cuando hay una coordinación bonita, todo sale bien bonito, todo se va coordinando hacia la perfección. Así que en estos momentos vamos a pedirle al Sorrido Falcón para que ponga una canción romántica de los temerarios, algo que pidió el señor Rubén para su señora esposa, que esta noche están de pieza, ¿ok? Esta noche, es una noche muy importante para ellos y también para la familia, Morales Platas y también para la familia Pérez Cruz. Ahí está la canción para la pareja. ¡El aplauso si quieren ver a la pareja en la pista! Los novios, a ver, a los novios, a ver. ¡Ven, ven, 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 hasta mi vida, y no sé a dónde, y me enamoré tal vez, por tu forma de ser, por tus ojos de miel, por tu cara de ángel. ¡Ven everywhere! Y en paljon días no sé qué pasión. Solo sé que te amo yo. Cuando, 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 estás un tiempo Quiero regresar atrás, me entiendo Y el dolor de mi corazón Lo siento yo Eres un sueño De mi dolor Eres mi alegría La briga de mi amor por ti La briga de mi amor 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 Vamos a brindar por la eterna felicidad de los recién casados Y recuerde Como dice la Santa Escritura Lo que Dios hoy ha oído Que no lo separe el hombre Salud señores Me aconseñamos sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta si tu forma de ser Hasta el fondo Rápidamente Hasta el fondo Hasta el fondo Porque ya no hay mucho tiempo Señores, señores Compadre Que la esposa De la vida Contigo Que la esposa Te vive mejor Todos los amores Están Como los dos Bien, señores Que ya hicimos el brindis Que a todos Ya brindamos Verá, compadre Pongan sus copitas Pongan sus copitas En la mesa Pongan sus copitas Pongan sus copitas Les pido Amablemente Un fuerte aplauso Para los novios Gracias, gracias A ellos Estamos unidos Esta noche Compartiendo La felicidad Que hoy Los separa Es una gran emoción Me imagino Casarse Yo nunca lo he hecho Y ni lo haré No es cierto, compadre Ok Yo pienso que esta noche Hay mucha emoción En los corazones De los enamorados Así es que Felicitamos a los novios De mucho corazón De todo corazón Ok En la cual Les pido también Otro fuerte aplauso Señores, señores Gracias, gracias Gracias ¿Dónde está el grupo? ¿Dónde está el grupo? ¿Eh? La vibra de la mar, compadre Rápido Ahora después Atracamos Con cinco personas No hay problema La cosa es avanzar Y terminar el programa De esta noche Vámonos pues Esto dice La vibra de la mar Con los hombres Tenga cuidado Con la señora Por favor ¿Qué? Vámonos Agárrense Agárrense Arranquen 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 Al novio Al novio Vayan por el novio Vayan por el novio Vayan por el novio ¡Eso, eso, eso, eso! Más rápido, más rápido A ver, compadre Quieres empezar caminando acá Una vuelta por acá Una vuelta por acá A ver, la vibra La vibra Vamos a hablar de la vibra A ver, eso Compadre, venga para acá, compadre Compadre, para acá Eso, te da la otra vuelta, compadre Ven para acá, compadre Ven, compadre Ven, compadre Venga para acá Todos Una vibra, compadre Una vuelta, compadre Una vuelta para que las muchachas puedan observar a los galanes que están participando esta noche no está nada malo, ¿verdad? eso, eso, eso gracias, gracias al grupo, con los amigos de la mar y los muchachos que participaron miren muchachas, lo que vamos a hacer, lo que no hicieron los caballeros porque no me pusieron la atención los caballeros, ¿verdad? lo que van a hacer, den unas vueltas, luego quiero que vayan a dar una vuelta a todo lo que está alrededor para que los hombres puedan apreciar sus bellezas, ¿vale? por favor miren que bonito, ¿no? oye, pero cuantas mujeres, Dios mío que se piense que aquí sí consigo algo ok, ya dejemos de cotorreo ok, pues, señoras y señores, ahora sí el tremendo propasto, idea musical ellos están a cargo de la víbora de la mar venga muchachos, venga chicas ¡échenle y ganar! ¡qué bonito es lo bonito! eso, 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 eso venga para acá muchachas eso mierda, con esta lava así y ella sí sabe lo que es la víbora de la mar venga para acá atá, comadre, 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 todo por ahí, comadre eso ok, pues, también tenga mucho cuidado con las embarazadas de esta noche, ¿ok? oye, ¿dónde están las víboras? a ver, señoras y señores venga para acá, venga para acá una vueltacita por ahí, por favor y un vuelo, vuelo eso, eso, eso hay dos víboras ¡ay, dos víboras! jajua, Tips a ¡en el aplauso! guapadre, guapadre No cabe duda, no cabe duda Que lo ganaron las damas A ver, le preguntamos a la novia Dese un vistazo allá atrás ¿A quién le quieren regalar el ramo? O también podemos hacer otra cosa Lo puede dar directamente a alguien si gusta No, hay que tirarlo Ok, perfecto Muchachos, quiero una dieta Cuando yo cuente, la de tres Ok, una, dos y tres, una dieta por ahí, ¿sale? Por favor Ok, pues Mira, dónde están las chicas, ok No las voy a inventar de este lado Porque aquí hay unos caballeros Ok, una Dos Y tres ¡Ah, chica! No salió el ramo ¡El aplauso! ¿Dónde quedó el aplauso? ¡Oh! Y la Diana Arrime un poquito más Arrime un poquito más, señoritas Bellas ramitas Quiero un chifrido de los caballeros Por favor ¡Uy! Ya ven Es más, una vueltecita No, no, mejor no Estamos perdiendo tiempo Y el tiempo es oro Rápidamente Decimos ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Ah! A ver, a ver ¡Ay! ¡Eso es todo comparte! Adriana mejor ¡A ver, a ver! A ver Venga, venga para acá Venga, venga para acá Para la damita Que se ganó el ramo Venga para acá A ver ¿Cuántos años tiene? Muy chica Para gastarse 15 años ¿Deseas regalar cirujas? ¿Cuál le damos la mordida? ¿Cuál le dan la mordida? A ver ¿Dónde están los padrinos de pastel? A ver Los padrinos de pastel Solicitamos La presencia de los padrinos de pastel También No hay Ok Los papás Que vengan los papás por acá Por favor Sí, los papás Los papás de los novios Que vengan para acá Y también La madrina de honor También Solicitamos la presencia De la madrina de honor ¿Dónde están ahí? Los padrinos también Ok Ahí está la madrina de honor La señorita Iliana De Iliana Pérez Ok Ahí vienen los papás De la novia El señor Valfred Pérez Sánchez Ok Y la señora Rutila Que es la mamá Del novio Ahí también Vienen también La señora Lucía La mamá de la novia Vengo para acá Para que los acompañen A partir el pastel A ver el cuchillo ¿Dónde dan el cuchillo por ahí? O traigan un puñal No importa Pues la cosa es algo ¿Dónde dan el cuchillo por ahí? A ver ¿Otra cuchillo? Ahí está el cuchillo Ok Agárrese las manitas Por favor Agárrese por favor Los novios Los novios Y todos van a contar Ok Una, dos y tres Todos ok Una Dos Y tres La diana compadre Ahora sí Ahora sí que vengan Los aplausos Que vengan los aplausos Así que completamos el programa Llegamos A la final del programa Verá Ya nos tenemos que retirar Yo tengo otro compromiso Que atender Lamentablemente Me gustaría quedarme con ustedes Pero ya no se va a poder Me tengo que ir Hay otro compromiso Que cumplir Es más Voy a llegar tarde Pero ya ni modos Pero qué Si los eliminadores Ya no llegaron Verá Bueno Ahí están los papás De los novios Ahora sí le pedimos A Producciones Falcón Que les tome fotos ¿Dónde está el platito Comadre para sacar? Ok Una melodía Una baladita por ahí A cargo del grupo Ok Una baladita Comadre ¿Sabes? Una romaticona Para los novios Mientras Ok Toma atención A la persona Que me diga el nombre El nombre del director Del grupo De la imagen De que Alana Se lleva el disco Una baladita Aquí a los novios Ok Porque ya el tiempo Es muy corto Ok Eso pero El aplauso El aplauso El aplauso Y la foto también Mira la foto Tomen una foto Ok Dense un pedacito Dense un pedacito Eso eso Y ahora decimos todos El beso dulce Señoras y señores El aplauso Para el beso dulce Eso pero Bien señoras y señores Ahora sí Así es como llegamos En la recta final De esta noche Ok Mi nombre es Javier Hernández Estoy A su disposición De ustedes Para lo que gusten Y manden Ok Bien pues Así es como me despido Muchas gracias Gracias a la familia Morales Por haber contratado Mi servicio Pienso que todo Tienes un pedacito ¡Gracias!